No hace mucho estábamos cazando ciervos, ahora peleamos contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos vencer lo que sea. Ganamos por ser resueltos, disciplinados, no por sentirnos superiores. Claro, lo sé, es solo que se siente bien ser fuerte, en serio. Sí, lo sé. ¡Prepárate! ¡Drama! ¡Dime cuándo! ¡Pesca! ¡Pesca! Atorado. ¿No habrá otro cristal por ahí que podamos usar en las raíces? ¡Eso es! ¿Quieres que lo destroce? ¡Trama! Esto me va a gustar, pero qué raro, ese no estalló del todo. Ese cristal, le disparé una vez, pero vuelve a brillar. ¡Cuidado, padre! ¡Lo hicimos! ¡Gracias! ¡Lo derribaré! ¡Lo derribaré! ¡No, no, no! ¡Lo derribaré! ¡Lo derribaré! ¡Lo derribaré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Muyendo! ¡Madre, piedra curativa! ¡Lo siento! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! ¡Casi listo! ¡Listo! ¡La broma! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Llegamos! ¡Dios! Tenemos que encontrar una manera de bajar el puente. Así podremos salir de aquí. Mira aquí, Oto. Este se llama Ymir. Madre trató de decírmelo, pero creo que era muy niño. ¿Le están saliendo gigantes de las axilas? Creo que el que lo está apuñalando es Odín. No, 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 no. Nunca me cansaré de destrozar cosas con esto. ¡Cuidado! ¡Fue un tiro! ¿Qué tal lo hice? Mejor. Niño. Sí, señor. ¡Ah! Quería saber sobre esto. Hace más frío. Debemos estar cerca de la cima. Ya falta poco, mamá. ¡Mira! ¡La cima! ¡Estamos muy cerca! Tu aljaba. La correa se rompió cuando enfrentamos al dragón. No pasa nada. Puedo sostenerla. Basta. Una aljaba rota te ralentizará. Soportamos el dolor, pero no armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Bien? Bien. Vamos. Calma, niño. Cuidado con el punto de apoyo. Calma, niño. Calma, niño. ¡Gracias! ¡Roma! ¡Estoy listo! ¡Cuidado, padre! ¡Terminamos aquí! ¡Ah! ¡Chau! ¡Ah! ¿También oyes las voces, verdad? Sí, silencio Suena al mismo hombre que estuvo en nuestra casa Dijiste que lo mataste ¡Shh! Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor se dignan a honrarme con su presencia Debe ser importante ¿Y siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado Por las huellas pude ver que viaja con un niño ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también Si me ayudas, te ayudo Dime dónde están y hablaré con Odín Tu padre no me dejará en paz, Baldur Y no dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que lárgate y llévate tus preguntas Tus amenazas Y a este par de idiotas lejos de aquí Cuando menos lo esperes Vendremos por tu otro ojo No olvides que Estamos en todas partes Y es en serio, ¿verdad? ¡Cállense, idiotas! ¡Vamos! Ah, qué buen tema de conversación Un hombre tatuado Viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero acabo de verlos irse ¡Haz lo que digo! No sabe lo que eres Y espero que siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador de los dioses De los gigantes Y de todas las criaturas de los nueve reinos Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras Los idiomas, las guerras, los acuerdos Me llaman ¡Mimir! El hombre más listo que existe Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento Pero Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy inteligente Lo averiguaré Lo prometo Dame tiempo No hay nadie ahí Como yo decía La madre del niño murió Ella quiso Quería que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah, están en el lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta de todos los reinos No está en Midgard Sino en Jottenheim El reino de los gigantes ¡No! No pudo referirse a ese Observen Este es el último puente conocido hacia Jottenheim en todos los reinos ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo Ese es el pico más alto en todos los reinos No está aquí ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino Bloquearon este con una runa secreta Si aún existe, solo otro gigante puede activarla Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia De hecho Solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir Y por suerte para ustedes Mi agenda está vacía Vamos a Jottenheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción tácticamente hablando Solo ahí no nos puede seguir el que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odin se aseguró de que Ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor pudiera liberarme de esto Por suerte No hace falta mi cuerpo El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja en el bosque Que sabe de eso Y nos ayudaría Valdría la pena intentarlo Pero si fracasan, morirás Él me tortura, ¿sabes? A diario Odin lo hace personalmente Y créeme Su imaginación no conoce límites Lo hace Todos los días Esto Esto no es vida Muy bien Yo no puedo ver eso Hermano Por si no resucito, debo decirte algo El chico Si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera Ah Entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo Te voy a cortar la cabeza ahora Adelante Jotunheim Jotunheim Es Inapropiado Si Eso Era lo que iba a decir Jotunheim 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 Jotunheim